10 datos curiosos que quizás no sabías. El aguacate es una fruta, no una verdura. Técnicamente se considera una valla de una sola semilla, lo creas o no. El himno nacional español no tiene letra. La Marcha Real es uno de los cuatro únicos himnos nacionales del mundo que no tienen letra oficial. La Torre Eiffel puede ser 15 centímetros más alta durante el verano. Todo tiene una explicación, se debe a la expansión térmica que significa que el hierro se calienta, las partículas ganan energía cinética y ocupan más espacio. Australia es más ancha que la Luna. La Luna tiene 3.400 kilómetros de diámetro, mientras que el diámetro de Australia de este a oeste es de casi 4.000 kilómetros. Los dientes humanos son la única parte del cuerpo que no puede curarse por sí misma. Los dientes están recubiertos de esmalte, que no es un tejido vivo. La gente es más creativa en la ducha. Cuando nos duchamos, por ejemplo, con agua caliente, experimentamos un mayor flujo de dopamina que nos hace más creativos. El primer avión voló el 17 de diciembre de 1903. Wilbur y Orville Wright realizaron cuatro breves vuelos en Kitty Hawk, Carolina del Norte, con su primera aeronave a motor, también conocida como el primer avión. La nuez moscada es un alucinógeno. La especie contiene miristicina, un compuesto natural que tiene efectos alteradores de la mente si se ingiere en grandes dosis. El gorro de cocinero tiene 100 pliegues. Al parecer, pretende representar las 100 formas en que se puede cocinar un huevo. La palabra japonesa, kuchisamisi, es el acto de comer cuando no se tiene hambre porque, literalmente, la boca se siente sola. Nosotros lo hacemos a menudo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.